Esta película está basada en la vida de Carlos Robledo Puch Uno de los mayores criminales y asesino en serie de toda la historia en Argentina Apodado como el ángel de la muerte Y con tan solo 20 años Fue condenado a cadena perpetua Esto es El ángel Pero antes, suscríbete para que veas más resúmenes Ahora sí, comencemos Buenos Aires, 1971 Vemos a nuestro protagonista Carlos Carlitos para los amigos Entrando a robar una casa en la cual no hay nadie Así que luego de revisarla Se lleva una motocicleta Con la cual se dirige a su casa Al llegar, su mamá le pregunta por la moto Pero él le dice que un compañero se la había prestado Ahora lo vemos hablando con su padre Sobre su nuevo ingreso a su nueva escuela Además que también le preocupa que siga trayendo las cosas Que supuestamente sus amigos le presta Por lo que le pide que si desea conseguir algo Que trabaje Ahora vemos a Carlos en su primer día de escuela Y en una clase decide molestar a uno de sus compañeros Ramón Quien le termina dando una paliza Que lo lleva a la dirección Pero a Carlos le agrada que sea un tipo agresivo Comenzando a ser amigos Compartiendo porros en los baños Y llevándolo a su casa En donde conoce a su padre Al parecer un ex recluso Que trata de buscarse la vida como pueda Además que le enseña a disparar Qué buena sensación Así comienza a llevarse mejor con su familia Y le cuenta que también le gusta robar en casas vacías Y luego dejarlas por la calle Para que se las lleve alguien quedando bien con la gente Y al ver que su familia lo comprende Les propone algo ¿Por qué no robamos una almería? Una la cual conoce gracias al trabajo de su padre Así que de noche Carlos entra al lugar Llevándose todas las armas que pueda Mientras los demás vigilaban y esperaban en el coche Ahora viendo todas las armas que se llevaron Deciden trabajar juntos Ya que el padre lo ve como una mina de oro Ya de vuelta en el colegio Ramón le da una nueva identificación Carlos Brown Charlie Brown Y su parte por la venta de las armas Además que tiene el dato de otra casa De un viejo que vive solo Pero al entrar El viejo aparece Y Carlos incansado le dispara Aunque no muere de inmediato Lo ven que camina hacia el baño En donde al parecer Morirá ¿Se encuentra bien? Pero aún así siguen robando joyerías Y es ahí cuando comienza a sentir una relación Más que amistad con Ramón Aunque Carlos encuentra una caja fuerte La cual quiere abrir Ramón le dice que no hay tiempo Y lo obliga a escapar Pero un día yendo a vender unos cuadros robados Está todo bien si son maricones Pero tienes que ser más discreto Le dice Jango a Ramón que no lo toma nada bien Por lo que al día siguiente se meten al lugar Y Carlitos sin pensarlo le dispara Huyendo en el auto Ramón le cuenta que consiguió que lo inviten a la televisión Y si esto le sale bien Dejaría de robar Algo que no le gusta a Carlos Así que el día de su presentación A Carlitos le gusta Pero cuando Ramón le pregunta a sus padres Le dicen que deja esas tonterías Algo que le duele ya que es su mayor sueño Además que la mamá de Carlos Ha estado preguntando por él Y si no regresa Va a llamar a la policía Así que al volver Los vemos conduciendo un auto Que acaban de robar Hasta que son parados por la policía Quienes los detienen por no tener papeles Acusándolos de ser terroristas Pero Carlos logra que saquen a Ramón de la sala Y que el policía los deje traer sus papeles Además de algo de dinero Pero Si en una hora no estás acá Te salimos a buscar Brown Y a tu amigo le meto electricidad Al irse va a su casa A llevarse el bolso de su madre Pero él está al frente de la comisaría Duda por un momento Y decide dejar a Ramón Así que al regresar Su padre le dice que pida disculpas a su madre Por escaparse Perdóname ma Aunque su madre decide olvidarse de esto Proponiendo un viaje Pero su padre le dice que no alcanza el dinero Hasta que Carlos Saca un maletín lleno de dinero Que ganó por la venta de las pinturas robadas Aunque su padre desea que lo devuelva No te deja No se puede ir para atrás Tienes que ir para adelante Y su padre atormentado por el dinero Decide enterrarlo Al ver esto se molesta Y decide ir por sus armas a visitar a Ramón Aunque Ramón Al volverlo a verlo Lo llama traidor Vuelven a ser amigos Además que estaba acompañado de Miguel Quien se uniría a ellos para seguir asaltando Así que una mañana se alistan para asaltar un camión Pero al irse con el botín en la mano El conductor saca un arma Pero Carlitos más rápido que él Por lo cual huyen rápido del lugar Hasta la casa de Ramón En donde su madre le dice que vaya a quemar el auto Así que al llevarlo lejos a un descampado Choca el auto Y comienza a rociarlo de gasolina Alejándose lentamente con una canción tan épica Que YouTube me bajaría el vídeo por copyright Así que luego de hacer su trabajo Sale a conducir con Ramón Y por un ataque de ira estrella el auto Y a la casa de Ramón llegan varios policías Dándole la noticia que Ramón acababa de fallecer Así que luego de su velorio Carlitos se encuentra con Miguel Quien le propone saltar solo los dos juntos Ya que los padres de Ramón Se quedaban con una gran parte de lo que sacaban Así que deciden ir a robar a la misma joyería Carlos primero dispara al guardia Para esta vez sacar lo que había dentro de la caja fuerte Pero luego de horas tratando de abrir la caja No había nada Pero Miguel que se había quedado dormido Piensa que se llevó el dinero Así que Carlos decide perseguirlo Hasta que lo tiene detrás de la caja fuerte Y lo mata Ya con el cuerpo tirado decide jugar con él Y usa el soplete para desfigurarle la cara Días después mientras salía a comprar Ve que unos policías están hablando con su madre Los cuales se acercan a él Y preguntan por su amigo Miguel Prieto Miguel Prieto No ¿Quién es? Y se lo llevan En la comisaría le dicen todos los crímenes que ha hecho Y que confiese de una vez Si no quiere que lo ejecuten Bueno Pero sácamelo a este Y lo que quede entre nosotros dos Así que luego de confesar Comienzan a salir en los periódicos Todos sus crímenes, asesinatos y robos Y en las noticias culpan a sus padres por sus actos Quienes posiblemente puedan ir también a la cárcel Pero al llevarlo a prisión No solo había gente que lo odiaba Sino también varias chicas que habían quedado enamorado de él Sus padres al ir a visitarlo Le dicen que consiguieron que un abogado lo podría declarar como mentalmente inestable Para que no lo metan a la cárcel el resto de su vida Pero al estar en la sala de emergencia por haberse tragado una cuchara Uno de los guardias pensando que estaba dormido Se va al baño Lo cual le da tiempo para escapar del lugar Y cuando ya está a punto de salir Comienza a sonar la alarma Pero ya era tarde Ni los disparos lograrían atraparlo Toda la noche se la pasa buscando un lugar donde dormir Hasta llegar a la casa de Ramón La cual había quedado abandonada Y al despertar Lo primero que hace es llamar a su mamá Quien le pide que regrese a casa Pero Carlos la escucha rara Y le pregunta ¿Con quién está? Ella le dice Con nadie Entonces le dice que está en la casa de Ramón para que lo vaya a ver en la tarde Y como no tenía nada más que esperar Prende la radio para bailar la canción Mientras todo un escuadrón de policías Ya lo esperaba afuera Y así termina El ángel Carlitos fue detenido el 4 de febrero de 1972 Cumpliendo recién 20 años Fue apodado por varios medios argentinos Como el ángel negro O el ángel de la muerte Debido a la crudeza con la que realizó sus crímenes A tan corta edad Si te gustó Dale like y suscríbete para que veas más resúmenes Además Comenta que otra película deseas que hagamos Pero antes de irnos Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Bye